Equipo, un saludo muy especial. Bienvenidos a otro entrenamiento en donde vamos a aprender un tema de vital importancia para todas las personas que hoy estemos desarrollando un negocio de redes de mercadeo, de network marketing y que queramos llegar a los grandes niveles de esta industria y de este modelo empresarial. Las redes de mercadeo, en mi concepto y bajo el concepto de grandes expertos son más que un negocio, una profesión. Y como toda profesión pues requiere educación, preparación, formación, porque mientras más te capacites, mientras más profesional hagas tu negocio, pues mayores van a ser tus comisiones. Hay una frase muy común en esta industria que dice que si tú tratas este negocio como un pasatiempo, recibirás los ingresos de un pasatiempo. Pero si lo tratas como algo profesional, pues serás recompensado económicamente como un profesional. Y esa es la razón por la que muchas personas ingresan a las redes de mercadeo y a los 8, 10, 15, 20 días, un mes, pues terminan desistiendo porque es como aquel que empieza clases de guitarra y quizá no le suenan los primeros acordes y pues más bien decide dejar la guitarra. Eso no quiere decir que la guitarra no funcione, simplemente el sujeto que estaba intentando aprender a tocar guitarra, pues no tenía lo que se requería para dominar el arte de tocar guitarra. Lo mismo sucede con las redes de mercadeo. Hay personas que ingresan, le presentan el proyecto a dos, tres personas, le hablan sobre su producto a cinco o seis y como ven que no hay un resultado, pues terminan renunciando a una oportunidad maravillosa que si hubieran perseverado, en la que si hubieran dado lo mejor de sí, pues hubieran podido construir un futuro maravilloso. Entonces en este entrenamiento quiero enseñarte seis elementos, seis puntos, seis consejos que si los aplicas te van a ayudar y te van a servir a liderar tu red de mercadeo. Y quiero que entremos en materia. Todos sabemos que cuando iniciamos un negocio de network marketing o de mercadeo en red, lo que vamos a hacer es crear un equipo, crear una organización de consumo, ¿ok? En esa organización pues vas a tener clientes y consumidores, personas que lo único que quieren es consumir los productos de tu empresa, pero también en esa red vas a necesitar manos, vas a necesitar ayuda, vas a necesitar otros distribuidores que a su vez se encarguen de conseguir a más consumidores y ahí es donde nace la magia del apalancamiento en red. Cuando no solamente estás trabajando tú, sino que tienes un gran número de personas haciendo actividades sencillas y creciendo una red de consumo. Si tú tienes 10 personas en tu equipo y cada una de esas 10 personas tiene 5 clientes, estamos hablando de que en total tienes un negocio con 50 clientes y 10 distribuidores. Y por el volumen total de facturación de tu red, pues tú eres remunerado económicamente. Sin embargo, la pregunta que surge es ¿cómo hago yo, Juan, para liderar a ese equipo? ¿Cómo hago yo para que esa organización, esas personas sigan creciendo, no se estanquen y pues se puedan multiplicar a nivel nacional e internacional? Con estos 6 consejos que vamos a aprender hoy, vas a aprender, valga la redundancia, cómo liderar tu equipo. Entonces vamos con el primer consejo. Cuando se trata de liderar personas y cuando se trata de trabajar con equipos de seres humanos, el primer consejo que te quiero por marketing es mantener tu energía arriba. Cuando nosotros somos los líderes de una organización, sin querer queriendo, todas las personas nos están observando. Todas las personas están esperando a que nosotros demos instrucciones, a que nosotros demos el primer paso. Por esa razón, nosotros tenemos que trabajar en cuidar nuestra energía, en cuidar nuestra actitud y en mantenernos fuertes de cara a nuestro equipo. Esos son los precios y las responsabilidades de ser un líder. Tu equipo te tiene que ver feliz, tu equipo te tiene que ver claro en la visión, tu equipo te tiene que ver concentrado en el siguiente nivel. Porque en el momento en que las personas de tu equipo vean en ti desconcentración, dispersión, desmotivación, desánimo, automáticamente esa misma energía se va a imprimir en hechos. Ahora, hay muchas personas que hoy me dicen, Juan, pero para mí es muy difícil esa lucha emocional de mantenerme feliz cuando quizás financieramente no estoy muy bien. Para mí es muy complejo tener una excelente actitud y un alto optimismo cuando hice cinco presentaciones y los cinco me dijeron que no. Para mí como líder es bastante complejo brindar esperanza cuando yo estoy desesperanzado. Y déjame decirte que esos son los precios que tienes que pagar cuando se trata de ser un líder. En muchos momentos, dentro de mi desarrollo de este modelo de negocio, ha habido momentos en donde quizás yo no estoy tan estallado o tan emocionado como otros. Hay momentos en donde no tengo la visión tan nítida como otros. Hay momentos en donde yo me levanto y tengo el ánimo en el piso. Sin embargo, yo sé que detrás de mí vienen cientos y miles de personas siguiendo mis pasos. Por ende, a pesar de que yo por dentro esté destruido o emocionalmente bajo, yo tengo que sobreponerme a esa bajeza emocional y mostrarle a la gente optimismo, positivismo, energía, certeza. Y esa es una frase que a mí me ha gustado mucho desde que la escuché y vuelvo y la repito, aunque ya la mencioné, y es que la responsabilidad de un líder es dar esperanza aunque él se encuentre desesperanzado. Si tú estás mal emocionalmente o te encuentras bajito, está perfecto. Pero nunca permitas que tu equipo lo note. Nunca permitas que tu equipo sienta que tú como líder estás disperso, que tú como líder estás perdiendo la esperanza porque ese es el principio del fin. Si yo algo agradezco cuando inicié en este modelo de negocio fue que mi línea de auspicio siempre estuvo concentrada. Siempre estaba dando ejemplo. Siempre estaba visionando un siguiente nivel. Siempre mantenía la energía. Siempre estaba jalando al equipo. Siempre estaba en el campo de juego jugando. Y como el liderazgo es ejemplo, al ver yo a esas personas que tanto me inspiraban estar en la tarea, pues automáticamente eso también elevaba mi vibra. Entonces cuando se trata de trabajar con personas y de ser un líder, es fundamental cuidar la energía del equipo, brindar ánimo, optimismo todo el tiempo y en los momentos en donde quizás no te sientas tan feliz, en los momentos en donde no la tengas tan clara, en los momentos en donde tú estés bajo emocionalmente, bajo ninguna circunstancia, permitas que el equipo que esté debajo de ti, o sea tus downlines, se den cuenta de ello. Sino que tú, cuando te sientas mal o no te sientas tan claro, busca a tus líderes en línea ascendente. Porque lo bueno de este modelo empresarial es que tú eres líder para unos, pero también recibes liderazgo de otros. Sigue habiendo personas arriba de ti con las que te puedes desahogar, pero con los de abajo siempre debes brindar esperanza. Y mantener la energía y decirles, vamos con toda muchachos, que lo que se viene es más grande todavía. Vamos por los resultados de ustedes. Vamos por el siguiente nivel de cada uno. Vamos a pagar esas deudas. Vamos a cumplir esos sueños. Vamos por un siguiente nivel. Si ya somos mil, vamos por otros dos mil. Y esa es la tarea principal de un líder para ser efectivo liderando su organización. Brindar energía todo el tiempo, todo el tiempo. El segundo consejo que quiero darte para liderar tu red de mercadeo es garantizar el ritmo productivo. Esto es bien importante porque el ritmo productivo básicamente es mantener las actividades productivas todos los días. O sea, una de las tareas de nosotros como líderes es gerenciar la red, ser gerentes, ser gestores, garantizar que nuestro personal sí esté trabajando. Y más importante aún, otro de los trabajos de un líder es garantizar que cada persona de tu red o de tu empresa esté trabajando en la zona en donde es más efectivo. Tú eres como un director técnico. Una de las funciones del director técnico es tener criterio e identificar con qué jugadores cuenta, cuál es su nómina. Y el arte de un buen líder es saber dónde poner a cada uno de sus jugadores para que jueguen en excelencia. Y también pues mantener el entrenamiento de sus jugadores, mantenerlos en condición. Entonces llevémoslo a nuestro modelo de negocio. Si tú tienes 4, 5, 10, 20 personas en tu red, tú sabes que como empresarios tenemos que garantizar unos números. Tenemos que garantizar que se hagan presentaciones, que se hagan coffee breaks, que se hagan one to ones. Tenemos que garantizar asistencia de invitados en los eventos. Tenemos que garantizar una agenda de espacios a la semana en donde las personas puedan llevar a sus invitados, puedan llevar a sus seguimientos. Esa tarea le corresponde al líder. Tu trabajo, si quieres mi consejo, es garantizar una cuota de presentaciones semanales en tu equipo. Tu trabajo como líder es garantizar que los lunes haya coffees, que los martes haya coffees, que los miércoles haya coffees. Cuando hablo de coffees son home meetings o reuniones en donde se presente el negocio. O sea, tú no le puedes bajar ni un cambio. Y con esto no estoy diciendo que seas tú el que tenga que estar haciendo toda la producción de tu equipo. Pero tú sí tienes que garantizar que se haga, así no seas tú quien esté presente en la presentación. Pongo un ejemplo. Si tú tienes 5 personas en tu equipo y tú quieres optimizar sus capacidades, entonces yo te recomendaría que garantices cada semana mínimo 10 presentaciones de cada una de esas 5 personas. Es decir, que cada una de esas 5 personas de tu equipo le muestre el negocio a otras 10 personas como mínimo. Luego, si tú sumas, tienes 5 socios que cada uno le presenta a 10 personas en una semana, en tu negocio se le presentó la oportunidad a 50 personas. Y tú, ¿cómo garantizas que se hagan esas 50 presentaciones? Pues muy sencillo. Iniciando la semana, armas tu agenda y dices, el lunes en la tarde me voy a sentar con fulanito a hacer llamadas. El martes me voy a sentar con yo no sé quién a hacer llamadas. El lunes en la noche voy a hacer un coffee en la casa de tal persona. El miércoles en la noche voy a hacer otra reunión de presentación de negocio en la casa de tal persona. Pero un líder es un empresario y un empresario maneja agenda. Y cuando los empresarios ven que su agenda está vacía, tienen rápidamente que llenarla. Porque un empresario que tenga la agenda vacía está desempleado. Si tú quieres ser altamente productivo en tu negocio, garantiza el ritmo de presentaciones, de cierres, de invitados en los eventos, de gestión de seguimientos. Y eso debe estar en tu cabeza. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengas a otros líderes que estén en capacidad de hacerlo por ti. Pero mientras no tengas personas que estén igual o más capacitadas que tú en tu negocio, esa es tu tarea. Garantiza que con las personas que tengas, sean muchas o sean pocas, se esté haciendo una cuota de presentaciones semanales importante. Se le esté hablando sobre el producto a una cantidad de personas importante. Porque en muchas ocasiones yo veo equipos en este modelo de negocio que no producen puntos, que no son productivos, que no ganan dinero. Y hay personas que se me acercan y me dicen, Juan, mira, yo tengo un equipo de 10 personas, pero no estoy cobrando nada. Y yo le digo, pues la razón seguramente es porque tú no estás sabiendo jugar con tus fichas. Tú no estás sacando el mayor potencial de cada uno. Quizá no estás garantizando presentaciones. Por ejemplo, con esas 10 personas, ¿cuántas presentaciones hiciste la semana pasada? O sea, si tú sumas la cantidad total de presentaciones en tu equipo, ¿cuántas se hicieron? Y me dicen, no, Juan, la verdad, de entre las 10 personas hicimos por ahí unas 6 presentaciones. Y yo le dije, ahí está. El problema no es el equipo, el problema es que tienen números muy bajos. Pero si tú garantizas que esos 10 esta semana no hagan 6 presentaciones, sino que cada uno haga 8, 8 por 5, 8 por 10, perdón, 80 presentaciones. ¿Ok? Luego, si tú en una semana presentas 6 veces y la siguiente presentas 80 veces, estamos hablando de que es inevitable que aparezca un resultado mucho más positivo. Entonces, ese trabajo de aumentar los números, de garantizar un ritmo, de que cuando entre un nuevo socio al equipo, lo dupliquemos y le hagamos un arranque explosivo, le firmemos sus primeros 2 o 3 socios en su primera semana, es responsabilidad de un líder gerente, de un líder empresario, de un líder director técnico. Recuerda esto, cuando un equipo de fútbol está perdiendo muchos partidos, no despiden la nómina, despiden al técnico. Y cuando cambian el técnico, un mal técnico con buenos jugadores siempre pierde. Pero un buen técnico con malos jugadores los lleva a ganar, porque el liderazgo es la capacidad de llevar a otros a sitios, no solamente físicos, sino mentales, que por sí solos jamás hubieran podido llegar. Entonces, segundo consejo que te quiero dar para que tengas gran resultado en tu negocio, es mantén un ritmo productivo. Todas las semanas garantiza un buen número de presentaciones con tus socios, garantiza un buen número de seguimientos en los eventos. Y si haces eso, inevitablemente cada semana habrá facturación y por ende cada semana vas a ganar dinero con tu proyecto. El tercer consejo que te recomiendo o que te quiero dar para liderar tu negocio de redes de mercadeo es promover la educación. O sea, para no usar la misma palabra, garantizar que tu gente se esté capacitando, que tu gente esté creciendo, que tu gente esté aprendiendo cada vez más, que tu gente esté puliendo sus habilidades. Recuerda esto, la productividad de una organización es proporcional a la capacitación del talento humano. O sea, un equipo de ineptos, dícese de inaptos, no aptos para, un inepto es alguien que no es apto para hacer una actividad, un equipo de ineptos nunca va a poder lograr un objetivo. Por consecuencia, hay que volverlos aptos. ¿Y eso cómo se logra? A través de la educación. Llevémoslo a algo concreto. Tu trabajo como líder no es necesariamente ser un gran capacitador. Tú no tienes que ser un gran profesor. Tú no tienes que sentarte a hacer videos para enseñarles a las personas cómo ser exitosos en este negocio. No. Tu trabajo es sencillamente promover eventos y llevar a tu equipo a eventos en donde oradores expertos les enseñen por ti. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, si en tu ciudad va a haber un evento masivo o cerca a tu ciudad va a haber un evento importante en donde va a hablar un diamante, va a hablar una persona de grandes resultados. Tu trabajo es garantizar que tu gente esté allá sentada en el evento escuchando información de valor. Porque en ese evento y con esa información las personas van a aprender, van a entender, se van a emocionar, van a visionar, van a soñar. Y luego, después de ese evento salen a hacer el negocio con toda la energía, con toda la fuerza, con toda la convicción. Luego, tú no los emocionaste, tú no los educaste. Tú lo único que hiciste fue llevarlos al evento, un orador habla por ti y luego ellos salen y construyen el negocio para ti. Es maravilloso. Tu trabajo es garantizar la educación de la gente y una de las formas más sencillas de hacerlo es garantizar, valga la redundancia, que todas las personas de tu organización siempre estén en los eventos. Por eso, una de las funciones principales de un líder de redes de mercadeo es promover eventos. Siempre que vaya a haber un evento presencial o un evento virtual en donde un orador con conocimientos vaya a hablar, tú tienes que sacar varias horas de la semana para hablar con cada uno de tus socios y hacer que estén allá. Porque si están allá, vuelvo y repito, vuelven al ruedo con más conocimiento, con más energía, con más entusiasmo y por ende, pues, son más productivos. Ahora, otra forma en la que tú puedes garantizar la educación de tus socios es, por ejemplo, utilizando videos que tú hayas estudiado, que te hayan servido y edificándoselos. Y les dices, mira, te quiero mandar un video en donde vas a aprender esto, esto, esto y esto y esto. Es un video genial que te va a ayudar mucho a generar más ingresos en el negocio y a crecer mucho más. Si yo te lo envío, te lo estudias juicioso, tomas nota y mañana te llamo y me cuentas cómo te pareció. Seguramente tu socio, al edificarle el video de esa forma, pues, va a querer revisarlo y cuando tú se lo envías, él se lo estudia. Ahora, mira lo interesante. El que está hablando en el video no eres tú, es otra persona. Pero ese video está formando a tu socio, está formando a tu socio. O sea, está trabajando para ti. Al otro día, tú llamas a tu socio y el socio quizá te dice, mi líder, ya entendí el negocio, ya entendí lo que me hacía falta. Ahora sí, vamos con toda esta semana, me voy a firmar 10. Y tú dices, hombre, ¿quién sabe qué habrá escuchado en ese video que le hizo click? Y tú no sabes qué fue, pero ese es el poder de utilizar las herramientas. Que alguien más te ayude y hable por ti en función de educar a tus socios. Otra estrategia que te puede servir para promover la educación de las personas es crear capacitaciones de equipo en donde, pues, alguna persona de la organización les enseñe algún tema en particular, cómo llamar, cómo presentar, cómo hacer un cierre. También puedes permitirles a ellos, a tus socios, que sean ellos quienes enseñen, que preparen un tema y lo den al equipo. En fin, hay muchísimas estrategias para garantizar que la gente se eduque. También te recomiendo que promuevas la lectura. Dentro de este modelo de negocio, como les mencioné ahorita, debemos entender que esto es una profesión. Y si tú vas a estudiar ingeniería, medicina o cualquier carrera profesional, debes leer, debes educarte. Luego, si tú creas hábitos de autoeducación en tu equipo, tienes un equipo sólido en el tiempo. Porque cuando una persona se ha leído libros como el negocio del siglo XXI, como escuela de negocios, como el cuadrante del flujo del dinero, como piense, hágase rico, como GoPro, como haciendo que el primer círculo funcione, entre muchos otros, son personas que ya están blindadas. Y que tardense lo que se tarde, pase lo que pase, van a permanecer en el negocio. Y entendiendo que el secreto del éxito en las redes de mercadeo es no rendirte, pues, al final, como no se rinden, terminan logrando grandes resultados. Entonces, tercer consejo que te doy, promueve la educación de tu red. Mientras más los capacites, mientras más educados, formados, habilidosos o hábiles sean tus socios, pues, mayor va a ser la productividad a la hora de trabajar. La cuarta recomendación, o el cuarto consejo, o el cuarto rol que debes tener es ser canal de información. Esto es un poco más técnico, un poco más administrativo, pero es muy importante. Porque una de las funciones de nosotros como líderes es mantener a las personas de nuestro equipo al tanto de lo que está sucediendo. Si va a haber un nuevo evento, es tu trabajo bajar la información a las personas. Si va a salir un nuevo producto, es fundamental que seas tú quien baje la información a tu equipo. Si vamos a tener un espacio con un líder que viene a la ciudad, es fundamental que tú los vayas informando con tiempo para que se preparen. Si vamos a tener una conferencia virtual importante, o si tenemos una agenda de la semana, es muy importante que seas tú quien baje esa información a los grupos, quien baje esa información por medio de llamadas, quien les explique qué va a pasar en los próximos meses cuando estén en reuniones de equipo. De hecho, es súper importante también como líder que tú siempre estés llevando a cabo reuniones, idealmente una o dos veces por semana, para mantener a tu equipo al tanto, para mantener a tu equipo enfocado y que de esa manera, pues ellos con tiempo se puedan preparar para lo que sea que vaya a haber en las próximas semanas y en los próximos meses dentro del marco del negocio. Otro consejo que te quiero dar, y este es muy importante, es inspirar y dar ejemplo. Por ejemplo, chicos, este es quizá uno de los más importantes. Tu trabajo como líder es tener resultados. En pocas palabras, tú eres el que más tienes que cobrar. Tú eres el que primero tienes que subir de rango. Si sale un viaje corporativo, tú eres el que te lo tienes que ganar. Si hay un evento en donde van a haber premiaciones, tú tienes que estar en la tarima siendo premiado. ¿Por qué? Porque la gente no hace lo que tú le dices. La gente hace lo que te ve hacer. Cuando yo, como persona liderada, veo que a mi líder lo están premiando como nuevo rango, veo que mi líder está ganando dinero, veo que esa persona está creciendo, que esa persona se calificó a un viaje, que esa persona con este negocio se compró su carro, se compró su casa, o por lo menos se está vistiendo un poco mejor, o está demostrando que está progresando, eso para mí es motivo de inspiración. Eso a mí me antoja, eso a mí me da esperanza, porque yo digo, hombre, yo lo conocí aquí y ya lo estoy viendo aquí. Y él lo logró con el mismo negocio que tengo yo. Luego entonces es cuestión de tiempo y esfuerzo, de que yo también pase del punto en el que estoy al punto al que quiero llegar. Pero hay personas en este modelo de negocio que se les olvida que mucha gente los está viendo, y más que todos sus equipos, y se estancan. Y se quedan en el mismo rango durante cinco años. No se les ve la platica, no se les ve el avance, no se les ve el progreso. Sencillamente porque están muy cómodos, porque entraron en zona de confort, porque tienen mentalidad de escasez, o porque, en fin, por cualquier circunstancia. Quiero darte un consejo. Nunca, jamás, te conformes en este modelo de negocio. Porque en las redes de mercadeo, o creces o decreces, nunca te estancas. Jamás. Ese concepto de que ya me estabilicé no existe. En este modelo de negocio no hay estabilización. Hay crecimiento o decrecimiento. Una de las dos. Por eso, si tú quieres mi consejo, vuélvete inspiración para la gente. Porque muchas personas están siguiendo tus pasos. Entonces, así tengas un equipo de dos personas, o de dos millones de personas, ve por un siguiente nivel. Fírmate otro nuevo socio. Crea otra nueva línea de patrocinio. Sube a un siguiente rango. El próximo viaje de la empresa, gánatelo. Haz lo que tengas que hacer para que tu organización y tus socios digan ¡Wow! Esto es un gallo. Este tipo sí, esta mujer sí la tiene clara. O sea, qué bendición que él o ella sea nuestro líder. O nuestra líder. ¿Ok? Pero si las personas te empiezan a ver siempre en el mismo punto, te vas desedificando. Los empiezas a desinspirar. Porque ellos dicen, no, pues, si este es el líder y no avanza. Y sigue andando en la misma... En fin. Ustedes saben a qué me refiero. ¿Qué esperanzas nosotros? Recuerda que hay una ley en el liderazgo que se llama la ley del tope. Tu organización no va a avanzar a un nivel superior al que tú no hayas llegado primero. Entonces, aquí, chicos, quiero darles un consejo y es que desarrollen amor propio. Desarrollen autoestima. Desarrollen autorrespeto. Vayan por sus sueños. Vayan por sus metas. No les dé miedo el éxito. No les dé miedo ganar mucho. No les dé miedo ser protagonista. No les dé miedo construir una vida extraordinaria. No lo hagan por ustedes. Háganlo por todos los que los están siguiendo. Porque eso les va a abrir la puerta a miles de personas para que también paguen sus deudas, cumplan sus sueños y crean en la grandeza de la posibilidad que hay en este modelo de negocio. Y también, dentro de este consejo, pues, tú no les puedes pedir a tus socios que hagan algo que tú no haces. Hay muchas personas que a mí me dicen, Juan, es que mi equipo no hace presentaciones. Es que mi equipo no hace llamadas. Es que mi equipo no lleva invitados a los eventos. Es que mi equipo no consume el producto. Y luego yo le pregunto, ven, pero ¿cuántas presentaciones estás haciendo tú? ¿Cuántas llamadas estás haciendo tú? ¿Cuántos invitados tuyos estás teniendo en los eventos? ¿Cuánto producto estás moviendo tú a la semana? No, Juan, la verdad, pues no mucho. Ahí está. No puedes esperar cosechar algo que no has sembrado. Si tú has sembrado mediocridad, vas a cosechar un equipo mediocre. Si tú has sembrado pereza, vas a cosechar un equipo perezoso. Si tú has sembrado un equipo que no hace nada, o si tú no has hecho nada, vas a cosechar un equipo que no hace nada. Pero si tú has sembrado excelencia, diligencia, edificación, vas a cosechar un equipo excelente, diligente, edificante. Si tú has sembrado muchas líneas de patrocinio, vas a tener personas en tu equipo que también firmarán. mucha gente. Si tú todos los días estás presentando y montas fotos a los grupos y la gente te ve en movimiento, o sea, no se los tienes que enseñar. Por Bluetooth ellos lo copian. O sea, la gente no hace lo que tú le dices. Ellos hacen lo que te ven hacer. Si todo el tiempo tus hijos están viendo que tú haces una actividad, para ellos eso es lo normal y por consecuencia también lo van a hacer. Si todo el tiempo estás presentando, ellos dicen, este negocio es de eso y hacemos lo mismo. Pero si tú no estás haciendo nada, ellos dicen, aquí no se hace nada y nadie hace nada. ¿Ok? Entonces, la carga de ser un líder es alta, pero la recompensa es maravillosa y ya voy a darles el último consejo para cerrar. La sexta responsabilidad de un líder en Network Marketing es crear sucesores. Crear sucesores. Yo te doy una pregunta. ¿Quién te va a reemplazar? ¿Qué persona en este momento ves en tu equipo que tú digas, este es el próximo líder? Esta es la próxima líder. Si tú hoy eres un rango X, identifica en tu organización quién es la próxima persona que va a alcanzar ese rango que tú ya tienes y que cuando lo logre tú subes a un siguiente nivel. Recuerden que a la larga, el trabajo de un líder es quedarse sin trabajo. La función de un líder es hacer las cosas también, pero parecer que no eres tú quien las estás haciendo, que al final, cuando se logre el éxito, la gente de tu organización sienta que fueron ellos quienes lo hicieron y nunca fuiste tú. O sea, a la larga, tu trabajo no es ser la estrella. Tu trabajo es hacer que otros brillen. Tu trabajo es permitirles a otros que lleguen a un siguiente nivel y tú te haces a un lado. Porque hay personas que les encanta el poder, la fama, ser los primeros, ser los líderes. Y no, chicos, en este modelo de negocio no se trata de que nos quedemos siendo siempre la figura del líder del equipo. Porque si tú te quedas siendo el líder, pues toda la vida vas a seguir haciendo las funciones de un líder. Pero si tú formas a otros líderes para que se encarguen ellos de hacer estos seis puntos que te acabo de enseñar, pues tú te vas a hacer completamente libre. En estos días, conversando con uno de mis mentores en este modelo de negocio, que es muy millonario, yo le preguntaba, mi diamante, ¿usted a qué se dedica por estos días? Y él me decía, bueno, pues la verdad, hermano, a estar con la familia, a jugar golf. He estado viajando, ahí estamos montando un par de proyectos y bueno, he estado también apoyando algunos eventos cuando me necesitan y cuando el equipo me requiere, estoy disponible. Pero la verdad, casi nunca me requieren, me decía. Y yo, ¿y por qué? Y me decía, no, pues porque ellos ya son mejores que yo. Ya llegó un punto en donde aquellas personas que yo formé actualmente, si yo soy objetivo, presentan mejor que yo, cierran mejor que yo, lideran mejor que yo, promueven mejor que yo, entonces yo ya y sobro, yo ya soy dispensable. En pocas palabras, él me estaba diciendo que él ya era un vago profesional, que no tenía que hacer absolutamente nada y que con todo y eso seguía siendo millonario. ¿Por qué? Porque entendió la ley del relevo. Él creó sucesores. Él no se quedó toda la vida queriendo ser el líder del equipo, sino que entendió el principio de la libertad financiera en las redes de mercadeo y es desarrollar personas para que en unos pocos años ellos sean quienes lideren absolutamente todo y por consecuencia tú ya tengas un negocio completamente automatizado y que te haga 100% libre. Entonces, pregúntate ¿a qué personas en este momento estás formando para que en los próximos meses o en los próximos años sean ellos quienes lideren la organización? Sean ellos los diamantes, sean ellos los rockstars, sean ellos quienes hablen en los eventos. Imagínate tú tener personas debajo de ti que cierren grandes eventos a nivel internacional y que sean tus downlines. Seguramente te sentirías muy orgulloso, te sentirías muy feliz y adicional a eso serías muy libre y ganarías mucho dinero. Esa es la promesa del Network Marketing. Que llegue un momento en donde otros líderes se encarguen de hacer el trabajo por ti luego de que hiciste un buen trabajo con hechos. Hay personas que me dicen, Juan, ¿vale la pena pagar los precios de ser un líder? ¿Vale la pena pagar los precios para construir un negocio de Network Marketing exitoso? Y déjame decirte que vale toda la pena del mundo. No sólo por el dinero que vas a ganar, sino por el sentido de servicio que vas a tener en tu corazón. Personalmente a mí me encantan las redes de mercadeo porque es un negocio en donde contribuimos al desarrollo de la vida de otras personas. En donde les enseñamos a las personas a pescar en lugar de darles el pescado. El ejercicio de conocer personas todos los días, de viajar a otros sitios, de poder vivir una vida de ensueño, de poder tener una vida llena de aventuras, en donde ningún día sea igual a la anterior, en donde tu vida sea una vida en la que tú puedes decidir lo que quieres hacer, dónde quieres estar, a qué horas quieres levantarte, es algo maravilloso. La cantidad de abrazos que recibes, la cantidad de sitios que visitas, eso llena el corazón. Y hay negocios que te van a dar mucho dinero. Incluso hay negocios que dan más dinero que las redes de mercadeo. Pero ninguno te da una recompensa tan completa, tan integral, ninguno te hace sentir tan satisfecho, tan feliz, que cuando construyes un negocio de redes de mercadeo a los grandes niveles y ves personas de tu equipo que inicialmente llegaron sin dinero, sin experiencia, sin conocimiento y unos años después los ves como nuevos rangos emergentes, nuevos rangos superiores, pagando sus deudas, sacando sus familias adelante y te dicen, mira, gran parte de esto es gracias a ti. Y a eso estamos llamados chicos, a contribuir y a dejar un legado, porque a través de ellos van a llegar otras personas y a través de esas personas van a llegar otras y en muchas ciudades y en muchos países va a haber una huella de lo que tú hiciste en muchas personas. Espero que este video te haya servido. Si fue así, te invito a que apliques estos puntos en tu negocio. También te invito a que te suscribas al canal, a que nos escribas aquí en los comentarios qué aprendiste, qué se te queda, cuál es ese punto que vas a aplicar hoy mismo para que tu negocio funcione de una mejor manera y te invito a que sigas conectado porque en los próximos días seguirás recibiendo información de valor. Un abrazo para todos y nos vemos pronto.